De vuelta con las informaciones, una feria destinada a las emprendedoras ariqueñas salió a promocionar hoy Cercotec. La llamada Expo Espacio Mujer se realizará el martes 26 de septiembre entre las 9 y las 20 horas en el Parque Vicuña Maquena. En el paseo 21 de mayo personal de Cercotec junto a emprendedores de Arica realizaron una entrega de folletos para invitar a la comunidad a ser parte de la próxima Expo Espacio Mujer, iniciativa que permite a las empresarias locales mostrar sus productos a la comunidad. Una actividad que se lleva a cabo cada año y que en esta versión toma la línea del trabajo de género para entregar mayores herramientas a las mujeres para hacer crecer sus negocios. Todos los años Cercotec genera un espacio para la exposición de emprendedores, pero en este caso en particular se ha tomado en cuenta la línea de género que está implementando nuestro gobierno y en particular también para resaltar las características especiales que tienen nuestras emprendedoras, sobre todo Arica Parinacota. La responsabilidad, la creatividad, el cumplimiento que ellas han demostrado en sus programas y se les da el espacio específico solamente para ellas en esta ocasión, en este Expo Espacio Mujer. Director, aprovechando la instancia también para que invite a toda la comunidad a que pueda visitar la Parinacota. Por supuesto, de todas maneras, o sea, que más decide, con estas características que he nombrado, poder conocer la tremenda creatividad que tienen nuestras mujeres, ¿cierto?, en este esfuerzo que hacen ellas, que nos van a exponer esta oportunidad. Parque Vicuña Maquena, a contar de las 9 de la mañana, el próximo día martes 26 de septiembre. Para las empresarias esta es una verdadera opción para que sus trabajos y negocios ganen un empujón extra y se consoliden en el tiempo. A eso se suman las nuevas propuestas e innovaciones que en la jornada saldrán al mercado, lo que permitirá conocer la creatividad de estas trabajadoras ariquellas. Tengo mucho que agradecer a Cercotec, tengo el capital abeja que lo gané hace dos años atrás y bueno, ahora nuevamente fui a fortuna de ganarme otro proyecto de capital de crecer, crecer. Así que, bien. ¿Qué prepara el día de martes, en esta exposición, mostrando sus productos? ¿Qué espera de la gente? Bueno, poder mostrar los productos, poder tener más acogida de la gente a lo que somos las pymes. Nos viene un mercado fuerte que son los malls, no vamos a decir que no estamos asustados. Y esperamos darnos a conocer, dar la gracia a Cercotec que nos da esta oportunidad de darnos a conocer, dar a conocer nuestros productos y poder captar más clientes. Ya luego yo voy a sacar mis nuevos productos que son un tema al área turismo. También siempre con vestuario. De esta forma todos los ariqueños quedan invitados a la Expo Espacio Mujer, una jornada para conocer más sobre las emprendedoras regionales y cómo trabajan día a día para entregar un producto de calidad a nuestra región. El reconocido ilustrador Camilo Maldonado, especialista en el registro científico, vino a enseñar su arte a nuestra ciudad. Para quienes tengan estas habilidades artísticas, también puedan aportar en el registro de las aves de nuestra región. A las afueras del Museo del Mar se desarrolla entre hoy y mañana un taller para futuros ilustradores ariqueños que estén interesados en aprender más sobre el arte del dibujo y cómo este puede ser fundamental para la investigación científica. Es por esto que para la ocasión fue invitado el ilustrador Camilo Maldonado, diseñador gráfico de profesión que poco a poco fue enamorándose del retrato de especies, principalmente de aves. Este año su trabajo fue galardonado en España y es este talento el que se espera replicar en las nuevas generaciones y los adultos que quieran empezar con el dibujo. Mira, la verdad que llevo prácticamente un año ya realizando talleres en varias partes de Chile y me he encontrado con grandes talentos. Sí, un poco de tirón de oreja a los profesores de los colegios porque creo que no están enseñando lo importante que es la fauna chilena para el sistema. Y justo hoy, por ejemplo, hice una pregunta a los niños de acá de Arica y la mayoría nombraron cinco especies de aves, teniendo una cantidad de aves acá en Arica, cerca de 200 especies diferentes y en Chile que son cerca de 480. Solamente tenían conocimiento de cinco, o sea, estaba muy bajo. Así que es importante que en los colegios también podamos ayudar y enseñar a los niños. Un taller que fue especialmente importante para los niños quienes aprecian desde otra mirada las especies de nuestra región y es que en Arica y Perinacota existen más de 200 especies de aves, las que pueden ser retratadas por artistas que se dediquen a esta hermosa profesión que Maldonado espera masificar lo más posible a lo largo de Chile. Tengo una idea, una idea personal, de hacer un libro de aves, pero eso me tardaría entre 4 y 5 años, porque estamos realizando, no sé, 10 ilustraciones mensuales y son cerca de 500 aves, entonces eso me llevaría prácticamente trabajar 4 o 5 años para terminar solamente la línea de aves. Tenemos botánica, tenemos reptiles, crustáceos, tenemos muchos, o sea, tenemos muchos que documentar para que los niños después puedan aprender. Eso es lo importante. Sí, este es un taller de ilustración que originalmente partió como un taller para niños, pero a pedido del público lo empleamos para adultos y de hecho fue tanta la convocatoria que pasó de ser dos talleres a cuatro que van a salir estos días. Esto es una actividad que estamos organizando en el Museo del Mar con UBI Aves y que fue posible gracias al gobierno regional y a la municipalidad. Cuéntame un poco por qué el interés tanto por aprender a ilustrar y qué trabajos están especializando en esto. Mira, el profesor, bueno, Camilo Maldonado, hace poquito ganó un premio internacional de ilustración y bueno, el tema con la ilustración es que permite, es cierto, que la gente pueda conocer más sobre la naturaleza. Nosotros tenemos la lógica que si uno no conoce, no va a cuidar, porque no tienes idea de lo que es que... Entonces, ojalá que estos chicos el día de mañana se motiven y también ellos puedan ayudar a retratar lo que existe en la región. La jornada continuará mañana en la mañana con talleres para los adultos, quienes aprenderán nociones básicas para mejorar el dibujo y la pintura a lápiz de aves, con el fin de masificar un arte que además puede ser un gran aporte para el desarrollo científico y la categorización de flora y fauna de todo Arica y Pernacota. Y así hemos terminado la revisión de las informaciones del día de hoy. Gracias por acompañarnos y esperamos que tenga un excelente fin de semana en familia. Que descanse. Buenas noches. A mi DAP, agrupación de medios independientes de Arica y Pernacota, aguas del altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentaron... Notivision.